buenos días hoy te voy a mostrar cómo cambiar la cara de tu hi-lo smartwatch 2 bueno para eso hay que bueno deslizar el dedo hacia abajo así para ver estas opciones y de aquí elegir la opción de ajustes luego pulsamos la primera opción de aquí watch face bueno ya podemos aquí elegir una de las caras vamos a elegir por ejemplo esta hay que luego simplemente pulsar la cara y ya está como ves bueno el cambio ya está introducido muchas gracias por ver el vídeo te invitaré comentario bajas suscribirte al canal hasta luego